¿Me está llamando? Ah, no, mi mujer me está llamando. Hola, perdona. Estamos en directo, mi amor, estamos en directo. ¿Qué hará que hará Chía? Porque claramente no tenía por qué nombrarla. No, pero es que porque no podía. No tenía por qué nombrar a Shakira. La fiesta es que todo esto es vital, es primordial para cualquier persona. Hemos hablado anteriormente en su casa, yo fui. Shakira y Gerard Piqué son el centro de atención desde su ruptura en junio del 2022, la cual se confirmó que fue por infidelidad por parte de Gerard en su relación hacia la cantante. Ninguno había hablado del otro. Me habían dado declaraciones oficiales de las causas de su separación. Pero ahora, Piqué rompió el silencio y habló por primera vez de su expareja. En una entrevista mencionó su situación actual con Shakira, madre de sus dos hijos, Milan y Sasha. La ruptura de Shakira y Piqué ha sido una de las rupturas más mediáticas del espectáculo. A pesar de que ha pasado casi un año, esta no se puede olvidar. Ninguna de las celebridades se ha pronunciado al respecto para aclarar lo sucedido en su matrimonio. Pero hoy Piqué habló por primera vez de la que era su expareja. Pues recordemos que ellos nunca llegaron al altar. Pero después de 12 años juntos, casi casi era obvio que eran marido y mujer. En medio de una entrevista que le hizo el creador de contenido, John Ellis, se refirió directamente a Shakira, de quien no había hablado desde su ruptura amorosa. Mientras hablaban del fútbol y del deporte, el tema favorito de Gerard Piqué por su amplia trayectoria en el Barcelona, hubo una pregunta que no pasó desapercibida para Piqué. El streamer lo cuestionó sobre cuál era la persona más famosa que él tenía guardada en su celular y que no estuviera relacionada con el deporte que practica. Nellis en la charla preguntó, Quiero preguntarte esto, en tu teléfono, ¿cuál es el contacto no relacionado con el fútbol más famoso que tienes? Después de pensarlo un buen rato, dio una respuesta que nadie esperaba. Él aseguró que la famosa era Shakira, su expareja y madre de sus dos hijos. Agregó que si se tratara de alguien de la industria futbolera, el más famoso sería Cristiano Ronaldo. Pero como hablaban del mundo de la farándula, él tenía que decir que era la cantante. Con sus propias palabras dijo, Diría que Shakira, tal vez, que fue mi pareja. Podría ser uno. Estoy pensando en seguidores en Instagram y sí, si estás diciendo eso, diría que Shakira por eso. No está relacionado con el fútbol, porque creo que es Cristiano el más seguido en el mundo ahorita. En la misma entrevista, el exjugador relató que han sido meses bastante difíciles, ya que agregó, Los últimos meses para mí han sido complicados. Necesitaba desconectar y marcharme unos días de vacaciones. Él incluso aceptó que no tenía ni ánimos de ver el Mundial de Qatar. Todo esto sale a la luz, después de los rumores sobre el intento de reconciliación de la pareja. Sobre esto, Piqué dijo, Yo no vi ningún partido, solo la final y no fue ni todo el partido completo. Todavía no he charlado con Messi después de haber ganado la Copa del Mundo. Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación el pasado mes de junio del 2022, después de más de 12 años de relación y dos hijos en común. Sin embargo, no fue hasta el mes de diciembre, cuando la expareja firmó un acuerdo de separación en el juzgado de primera instancia y de familia número 18 de Barcelona, donde se vio a la cantante y al exfutbolista entrar por separado y evitando en todo momento que se les viera juntos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.